Yo soy una mujer de muchos contactos en Panamá y te voy a hacer la vida imposible ¡De mí no se burla nadie! ¡Ay, es que no me toques! ¡Uy, es ochente la que se va a armar! ¿Qué hace este tipo aquí? ¡Ay, Tony! Señora Maruja, acabo de llegar con los espas El asunto, Tony, es que nosotros no estamos acá para seguir perdiendo el tiempo A mí me parece que usted y esa familia no son muy serios No hay absolutamente ningún tiempo súper aprovechado por gente, no Una vez que termine cierta información que estoy buscando Me encargaré de buscar una solución para hundir a gente Una cosa que jamás Yejito lo va a perdonar Nunca ¡Mila, mía, mía, telo! ¿Qué lo está diciendo? ¡Juan, Chobé, Malifló! ¡Ey! ¿Qué te pasa, loco? ¿Tú no puedes estar hablando así de la sexualidad aún no? ¡Hombre! ¿Quién iba a decir que este man era a pato, loco? Pero muchachos, dejaste los periódicos y la revista en el cuarto ¿Y ahora qué hago? De esa leyes se vaya al cuarto Ah, tiene razón A lo mejor Maruja no los ha visto todavía Pero mueve, se mueve a ese abuelo, si no le da su cocorrón Sí, voy al cuarto, tomo los periódicos y asunto resuelto Soy un bravo de Boston ¿Papi, el periódico? Ya les dije que está en el cuarto de mi abuelo Ah, Johnny, honey, mi amor, por favor, ¿me bajas del periódico que está en el cuarto de mi papá? No te preocupes, hija, yo te lo busco Ay, gracias, mami No, 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 yo lo busco Yo lo busco ¿Saturnino? Hola ¿Qué significa esto? Mira, Maru Yo creo que tenemos que hablar Está bien, mi amor, hazte la dura que eso me gusta Pero déjame un par de besitos, bebé, mientras fijo la fecha de... No, no, no Dime cuándo nos vamos a casa No digas eso que me entra la piquiña Yo lo sé, bebé, el otro mes, cuando tú quieras Ok, y el otro mes, ¿qué día? Recuerda que yo me creo pasar un domingo Bebé, cualquier domingo, tú... No, 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 dime fecha Ay, esa bulla, ¿qué es eso allá adentro? Yo no sé, mi amor, pero yo me voy antes de que me pillen Pero... ¿Qué será? ¡Pervertido! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué le gritas eso, mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué deberías hacerle a ellas lo que no me haces a mí? Ay, por Dios, Miguelito, te vas para el cuarto No, 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 no es idea mía Es del billetero ¿Del billetero? Sí ¿Qué? ¿Pero cómo dices eso? ¿Qué le dijiste? ¿Le contaste todo? No, 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 se me escapó Se me escapó en la tienda del chino ¿En la tienda del chino? Pero por favor, ¿cómo se te ocurre en el público? Y delante de toda esa chusma Pero por favor, delante de los niños Ya, ya, tranquila Pero mira, ¿sabes una cosa? Te largas de mi cuarto inmediatamente Te vas Pero mi amor, ya que me pillas Te vas Pero, pero, Maru Ya Estas revistas no son mías Son de la biblioteca particular del billetero Mejor te callas, papá Que hay vergüenza que todavía te portes así Ay, aprende de mi Johnny, Johnny Que es incapaz de un acto libidinoso como ese, ¿ah? ¿Verdad, Johnny? Oye, yo sería incapaz de hacer eso Es más, vámonos, Johnny Ay, papá Yo no te voy a criticar Si total Estamos en la era de acuario Hay que abrirnos sexualmente Yo no le veo nada de malo a eso Oye, Alma, ¿qué te pasa? Ay, yo solo trataba de ayudar Mira, Yelita Estoy muy preocupado por eso Muy apenado Ay, no te preocupes, papi Vete a descansar Mañana es otro día Y tú vas a ver que todo se va a solucionar ¿Tú crees? Seguro Bueno, pues ¿Quién es? Opa Opa, ¿qué le pasa? Oh No, el mismo sueño ese Siempre que me está volviendo loco ya ¿Sueño? ¿Qué sueño? No se preocupe por eso, hermano Oiga, ¿será que yo podré resolver esto Y me podré por fin que... Bueno, eso con la yella Apa, ¿y cómo vas a averiguar eso? Si la brujería y la ciencia no fallaron Bueno, pero por lo menos Ya estoy prosperando Ya conseguí un trabajito, ¿no? Sí Y la yella te perdonó Eso sí, tienes que ir pensando Es en la otra etapa Tú sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Eso sí Te puede tomar casi un año Pero no te preocupes por eso ¿Un año? ¿Qué va, papas? Ya hablé con ella ya Me dijo que si no hay anillo O sea, que si no me... ¡Nada de nada! O sea, ¡Nada! ¡Nada! ¡Nooo! ¡Mentira que la yella le puso esa condición! ¡Paprima! Ahora sí está mal Mierda Nada de acción hasta que te... Ni lo digas Ni lo digas Es más Lo peor del caso, mi hermano Es que ahora estoy con ella todo el día Ahora la huelo y está... Está más rica que nunca Ey, pero no creo que la yella sea la única mujer en la tierra para ti, ¿ah? ¿De qué estás hablando? Ey, ¿me vas a decir a mí que todo el tiempo que estuviste con la yella nunca tiraste una canita al aire con otra a ti, ¿ah? Sí Por favor Mira, yo no sé qué clase de pregunta es eso, mi hermano Digo... Uno tiene necesidad y uno es lo que es Uno resuelve como tiene que resolver, pero... Yo esta no me la aguanto, mi hermano, es mucho tiempo Yo voy a hablar con yella Lo decidí Voy a darte un ultimato O acabaremos para uno por su lado Hoy te llegó la hora Si no te decides ya Que no te voy a escuchar Hay lo que tú no me das ¡No! 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 Cable & Wireless Móvil Servicios que sorprenden ¿Qué esperas? Ponte Móvil Apoya la producción nacional Cable & Wireless Móvil Servicios que sorprenden ¿Qué esperas? Ponte Móvil Apoya la producción nacional Primo, estaba pensando en la petición que me dijo la yella Y en verdad ¿Vale la pena el sacrificio, mi? Claro que vale la pena el sacrificio Es más ¿Qué sacrificio? Si al final terminas ganando mucho más de lo que pierdes Mira, si yo me caca Bueno, eso con la yella Termino de ganar todas las casas del barrio Y con esa renta, mi hermano No tengo que trabajar más nunca Y no es por nada Pero mi yella estaba bien buena Y tú sabes que es la mujer que yo amo Gente, es que eso es lo que tienes que haber hecho desde un principio Así arreglas tus problemas y el de todos aquí en el barrio Y con eso que me dijo Cora que si no hay anillo, no hay na, hay na Estoy que donde la vea me voltee que la de un beso así grandote Lo que me faltaba ¿Qué quiere? Ver a la yella ¡Qué bonito! ¿Y cree que yo lo voy a dejar pasar así nada más? Doña, dime un chance No quiero Déjalo tranquilo, ¿qué quieres? Vine a fijar la fecha de... Matrimonio Hable entonces ¿Qué? Xavi, yo creo Chino está preocupado Chino está flegado porque Chino no quiere maliflor Fren, yo no sé Juega vivo que se te viran las putarras Mira que desde que te dije que ese man quería algo contigo Tú nada más pensás en él, soñás con él Yo no sé Juega vivo Está al helado Chino es baloncito Chino no es ñaño Fren, ¿quién se iba a imaginar que Juancho era pato la fe? Aunque no lo iba a haber pensado así porque mira Él trata a la mujer más loco Como con el látigo del desprecio Yo me imagino que de repente es porque ellas tienen algo que él quisiera tener, tú sabes Con la so, yo veo a Juancho, calita, penadito Ay, yo veo a Juancho y lo agrega Cómo lo miras, lo tienes bien chequeado Nada más te digo que juegue vivo Mira que ya sabemos que le gustan los extranjeros O sea, tú Y ya él te vio que así como nadie te ha visto aquí en San Felipe Y después que te ven te quieren tocar Este es que no es capaz de darte absolutamente nada Eso es lo que tú quieres para tu futuro Este tipo de basura Ay, por favor Por favor, Yella Ya puedo hablar Ay, es que tienes que decir algo todavía Por supuesto Ya se fijó la fecha de la boda Y esta vez va a pasar lo que Dios quiera que pase Y una cosita más Shenty y yo vamos a ser felices Ay, es que tienen una nueva fecha de boda Tú todavía le crees a él Esta niña me va a matar de un disgusto Yella, va a suceder lo mismo de antes Ay, mira Yella, yo no quería intervenir Pero ese tipo tiene una fobia y bastante grave Ay, a mí no me importa si es fobia o es puro cuento, Dela Lo que sí te voy a decir es una cosa Va a suceder lo mismo de antes Te va a dejar plantada haciendo un papelón Ah, sí, porque sabes que... Usted se calla, ¿ah? Por favor Esta es una discusión entre gente seria Si usted quiere hablar con gente como usted Mejor se va al cinema arte Allí donde ponen esas cosas morbosas Que a usted le gustan tanto Bueno, yo les agradezco a todas sus opiniones Pero ya se volvió a fijar la fecha de la boda Y esta vez me caso Porque me caso Ay, chente Lo estaba pensando todo este tiempo y Al principio me pareció bien todo eso de tu mamá Bueno, ya tú sabes Pero, ¿sabes qué? Ya no estoy tan seguro ¿Cómo no? No seas tan pesimista Mira, yo me voy a... Bueno, a eso porque lo hago Oíste La yeya me dijo que yo tengo que aprender responsabilidades Y eso es lo que estoy haciendo Estoy aprendiendo No, se nota que tú quieres Pero una cosa es querer Y la otra cosa es poder Y tú no has podido Mira, ya me estoy despertando temprano Ya estoy trabajando Ya estoy agarrando todas las responsabilidades Que un hombre pueda agarrar Y de aquí a que llegue la fecha Ya me voy a poder hasta eso ¿Qué tú sabes? Bueno, págate una cerveza, hermano Dale, pero que no seas aquí Del chino este No, 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 vamos para adelante Mami, 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 mami Dale eso Ay, chichi, me duele la cabeza, bebé Dale así Ay, dale así No, esas cosas las inventamos nosotras Cuando no queremos hacer nada Mami, mami, mami Yo no quiero, Zulega Yo no quiero, loco No quiero Esto es por lo del matrimonio Verán, te estabas echando como ochente Me da rabia Mami, no es por eso, bebé Bueno, sí es por eso Pero no Pero no es por eso O sea, tú no me entiendes Que es al revés Mira, mami Yo lo que quiero, mira Es que nosotros nos guardemos hasta el día de la boda Y que no hagamos nada Y que durmamos así un minutito Pero nada, nada, nada Para que el día de la boda Haya demencia Y fue artificial Y bombita Y huracanes Terremotos Y toda esa demencia, mami Eso es lo que yo quiero Y fue artificial ¿Y eso es lo que tú quieres? Sí, sí, sí Mami, pero espérate ¿Y tú te imaginas Que los angelitos del cielo Le digan a San Pedro Que ya hay dos seres en la tierra Que se llaman Y se quieren Y que hagan un desfile ahí arriba Con el búho de oro Y con la patineta Y que está avanzada Y toda esa ponchera Papi, qué locura ¿Te imaginas? Papi, así se quiere que sea, papi Sí, así, sí Ay, no, papi No, 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 no Hay un problema ¿Para cuál es el problema? Que yo no puedo aguantar ¿Te imaginas tanto tiempo en abstinencia? No, yo no me gusta ¿Pero cuál es el problema, chumas? Bueno, pero ya ¿Tú te imaginas Cuando esta negra Olla por la calle Dice, guau Y lo maneja Así mismo, papi Dice, mira la Zuleika Bien frita Donde va la negra Es negra Qué emoción Y tú te imaginas Cuando el tongo en la esquina Me va a dar y dice Ciudadana Deténgase Identifíquese Y él hace que mi cédula 8 ¿Qué va a decir? Zuleika Marixel Watson De Urrutia Ay, papi Chocala, papi Chocala, chocala Ay, demencia La esposa del mentao Eric Alexander Urrutia ¿Cómo va a decir a mí? El titibú De pueblo Papi, tú era un demente Por lo nuevo, papi Ya, ya, ya De alasish Ay, papi, estoy emocionada, papi Respira, chocala, respira Mamá, la doña Raquel Si va a estar bien emocionada Esa doña Papi Ay, ya, la apesta No me acordaba ¿Qué te pasó? Ay, el vestido blanco, papi Lo que pasa es que Vanessa La vampira esa me lo va a prestar Entonces ella tiene uno Que justo para lo win Con una liga blanca Una vaina así Que tú me lo vas a arrancar Por la boca ¿Cómo? Con práctica Ay Pero espérate El vestido me queda grande Porque esa madre tiene unos cocos muy grandes No es que yo lo tenga chiquito Pero tú sabes que esa man Está responsable Sí, sí, sí Bueno, yo creo que tú vayas ando en chino Y compres hilo y aguja Para cogerle por aquí Porque me queda muy grande Así que quiero que vayas Y le cojas Y le compres El hilo y la aguja Al chino ¿A quién? Al chino Que vayas y le compres El hilo y la aguja al chino Para cogerle aquí Porque la... Ah, eso es lo que tú crees Que vayan de chino Y compres hilo y la... Para que... Ah, mire Apúrate, papi No me lo ha dicho antes Chumba Ya, chichay A ti, astinencia Astinencia Ay, no Astinencia Vaya, pues chichita El machetazo Tu gran almacén de cada día Apoyando la producción nacional El machetazo Tu gran almacén de cada día Apoyando la producción nacional Hilo, aguja Dos liguitas Encaje ¿Está ya le vas a hacer un vestido ¿O qué? A ver Entonces A mí no me vengas a chotear, compa ¿Qué pasa, loco? ¿Contigo mismo quería hablar? ¿Qué pasó? Hermano ¿Qué, qué, 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 qué? Compa Habla, habla ¿Qué pasó? Por culpa tuya Tu coces me metí en un tremendo Tamborita Ahora la Zulica Cree que yo me quiero casar con ella, loco Acá, yo no sé ¿Quién le habrá dicho al padre Que estuviera regándose bochinche, papá? No me vayas con ese cuento Ahora hay que embarcada Tal cuello ¿Cómo tú me haces Si tú eres mi hermano Lo que mire ese caro está aquí Chino ¿Cuánto cuesta esto? Oh, para ti podemos negociar Chinito Yo me imagino que estoy siendo tan popular aquí En el barrio Tú debes conocer a muchas personas, ¿verdad? Ah, sí Chino conoces todo el mundo Chino Oh, Chino es muy famoso Gente viene a pedir ayuda chino Ay, qué chévere Lo que pasa es que yo tengo un amigo Que tengo tiempo que no lo veo En ese medio que vive por aquí En este área Creo que se llama Eric Ah, Chombito Sí, sí, sí Chombito Sí Ay, qué bien Mira, con él vive un mamán Que se llama Juneika Zuleika ¿Tú la conoces? Ah, sí, Zuleika Sí Ay, qué bien Lo que pasa es que ellos son amigos míos De hace tiempo Y yo quisiera saber Qué ha sido de ellos Cómo les va y todo ¿Sabes? Como tengo tiempo que no los veo Bueno, este Tú sabes Tony Ya fijaron fecha y todo, ¿ah? Estamos en problemas Claro, señora Maruja No se preocupe usted Yo me estoy engañando de todo ¿Estás seguro? Sí Yo le puedo garantizar a usted perfectamente Que todo va a ser un hecho Y le puedo garantizar algo más Yo le digo a usted De que si no hay boda No hay boda Confíenme Mira quién está ahí ¿Qué te pasa? Mira quién está ahí Ey, tranquilo Ese chino no le dice nada No le dice nada, compa Esa mujer es una salamandra Mírale la cara El chino es bobo, compa Nomás se la puso en la cara Y mírale la cara de mogol ¿Qué tienes, loco? Es más Agárreme ahí, loco ¿Qué te pasa? ¿Ahora me vas a estar aquí tirado en la calle? Vállate la boca Que estoy metido en este problema Por tu culpa, oíste Y te está saliendo barato, loco Mira, ve Ese es capaz de sacar la información Ese chino Y me va a tirar los tiburones El desgraciado, loco Vaya, vaya, vaya Relax, vaya Viva, viva, viva Luli, mi amor ¿Qué haces de aquí? Papito Bájese de aquí Ven, bájate Ven, bájate Mi amor, quiero conversar contigo Chichi ¿Están bonitas, ah? Mmm, bonitas Chomar y flow Starcom Systems El sistema de seguridad para automóvil más poderoso del mundo Apoyando la producción nacional Con Starcom Systems siempre puedes saber dónde está su auto Desde tu celular o desde internet Apoyando la producción nacional ¿Estás loco, Fren? ¿En serio que el man se estaba midiendo el liguero y te miraba y toda la cosa? Sí, estaba ahí en la puerta Estaba de que, ay, está bonito, ah Estás hecho, Fren Estás acabando con el barrio, ah Y yo que estaba hablando con una chichima linda Y él lo va a dañar a todo No, 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 no Pero hablando en serio Él está mal, la P Midiéndose el liguero Mirándote Ojito Besito Y todo Estamos mal Estamos mal Chá, loco, viételo Ay, no sé Dime qué hacer, loco Dime qué hacer Sencillo Es fácil Está fácil Mira Uno O lo agarras y lo echas de la tienda Le dice que no lo quiere ver más por pato aquí O la segunda opción que es la más fácil Acéptalo en matrimonio Chino sea hombre Chino sea hombre Chino sea hombre Y si chino hace esa cosa Chino elige lo más bonito Espérate, espérate Tú con tu imaginación asiática Como que ya estabas volando lejos Juega vivo, Fren Si tú no quieres nada con el man Habla con él Dile qué es lo que Tú sabes Pa' que no se está haciendo ilusiones contigo, loco ¿Seguro? Por supuesto, papá Por supuesto Pero eso sí Tú sabes Se lo dice con sutileza Delicadeza Tú sabes Bien suave, tú es Pa' que no me le vaya a reventar Y a destrozar el corazoncito a la niña Ok, sí, claro, claro Está faltando en el peto, Chino Tú la matías, Chino Chuleta Amigo Ah, patón Patar el respeto Ay, es verdad, amiga Chente me lo está demostrando con hechos y no con palabras Pero es que si Chente te falla, vas a perder a Tony Que eso en verdad sí vale la pena Mira, en verdad Chente tiene su lado bueno Él quiere heredar las casas para que no nos saquen de aquí Y eso me parece perfectamente bien Puedo sonar interesada, pero eso es lo que pienso Pero es que tú crees que Tony nos va a sacar de aquí Si Peter es el mejor amigo Y Peter se va a quedar con Mico Sigue durmiendo de ese lado Sí, sigue durmiendo de ese lado Que te vas a levantar con un dolor de oreja Y te vas a caer de la cama Y ya Es que ellas siempre me están saboteando Y yo no sé qué voy a hacer con ellos Y Beth, ¿por qué no guardas silencio? Ay, tú, cállate Ay, por favor, no peleen Acuérdense del pacto Que ella, pero es que ellas siempre están pechando Cállate Bueno, ya, ya, ya No me vayan a dañar esta alegría que siento en estos momentos Que definitivamente voy a estar bien con Chente Oye, amiga Ahí está Tony con una tipa ¿Y quién es esa? No sé Ella Ay, ¿ahora con qué vendrá esto? Dime Necesito hablar muy seriamente contigo ¿Y qué pasa? Me enteraré de tu compromiso con Chente Ay, ya sé por dónde vienes Mira, Tony, eso es algo definitivo Y por favor, no lo quiero discutir contigo ni con nadie Bueno, está bien, pero por favor, no hagas más difícil esto Tú no puedes continuar con esa relación Ese compromiso que vas a empezar no puede ser, por favor Yo no interferiría en tu relación con él Pero esto es muy delicado Y es muy serio lo que te voy a decir ¿A qué te refieres, Tony? ¿Tú ves a esa mujer? Sí ¿Y a ese bebé? Sí, qué lindo Está bien lindo, ¿verdad? Bueno, pues a eso me refiero, por favor Ven Dile de quién es ese bebé Este bebé es de Chente y mío ¿Cómo? Cazar a Chente es cuestión de mucho empeño Más me dan 100% panameños Te invitan a que veas mañana En Cómo Cazar a Chente La noticia le cae como un balde de agua fría a Yella Mira, yo no creo eso Ese hijo no es de él Pues más vale que lo vayas creyendo Porque su vida es tan familia Y Tony celebra su primera victoria Que cuando Tony Martin se propone algo, señores Lo logra El barrio comienza a enterarse Y como se podría saber ¿Quién es el dichoso padre de la criatura? Yo Se llama Chente ¿Cómo Cazar a Chente? Mañana, después de la corte del pueblo De esta no lo salva nadie Lo decidí Voy a darte un ultimato Son tantos años De mi vida que te he dado Ay, vas a casarte Conmigo de inmediato O acabaremos Cada uno por su lado Decídete Y si te casas Que sea porque me quieres No solamente Porque te conviene Que esté bien claro Así es que debe ser Yo 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 Yo